Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal donde vamos a empezar el capítulo número 31 si no me equivoco donde bueno, esto es Takedrina, ya lo visteis en el final del anterior capítulo que aquí hay un montón de ejércitos 1, 2, 3, 4 y si queremos podemos sumar un quinto este con este, quinto y bueno, subió todo, es lo bueno que por lo menos no me han entrado aquí y si me llegan a entrar aquí hubiera tenido problemas vale, tenemos aquí, joder, estoy de estos rebeldes y está el mago pero bueno, vamos primero de todo a hacer la batalla con este no quiero hacer la automática porque voy a tener muchas bajas, vale vamos a librar la batalla, pero bueno, no la vamos a grabar, simplemente nos vemos ahora bueno, estamos aquí de nuevo, hemos tenido poquitas bajas, la verdad, también tenemos un ejército mucho mejor que el suyo así que bueno, fue facilito ni fijaros los caballeros, 109 bajas con el general y entre en batalla y nada, mataron los ogros 37, los agercops hay 37, sí, los agercops 41, traeders 43 bueno, las unidades siempre, no, son las que hacen bajas y nada, y con este ejército hay que ir a defender esta ciudad y la vamos a defender a lo mejor llego, mira, mira, si llego a matarle y todo no sé qué viene aquí, eh el troll subgeneral vamos a esperar tengo miedo que se me van para atrás, pero bueno, se me van para atrás ostia, son trolls, tío guau, 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 espera, espera esta también la voy a hacer yo manual, sí, la voy a hacer manual, la voy a hacer manual, ahora nos vemos chicos bueno, ya estamos aquí de nuevo fue una batallita fácil pero bueno, los tolos, en cuanto llegan cuerpo a cuerpo uff, son jodidos, son jodidos fijaros que me mataron 36 great works es que cuando llegan cuerpo a cuerpo tela pero bueno, hemos curado 15 unidades, está bien vamos volvemos a nuestro sitio y si quieren que ataquen vale, tenemos este ejército también controlado mira, tenemos uno, dos, tres ejércitos en este frente la verdad que estoy enviando muchos ejércitos o sea, muchos efectivos míos tenemos otro aquí el cual no me interesa atacar básicamente porque aquí abajo tengo montada del pulpo estamos haciendo ejército vamos a hacer más los tumblers, ¿no? y alabarderos, como no es una de mis unidades favoritas y que vamos a esperar que me ataquen no me queda otra porque ahora me van a atacar si no me encontré en positivo wow, que fuertes van estos cabrones, eh hasta mañana están empujando, eh fíjalo, Dresden, Piaopragh es una ciudad del Kislev bueno, era, no ahora tienen dos ejércitos aquí el olor tenemos otro ejércitos aquí bueno, no me preocupa este ejército este lo controlo todo más o menos y con este ahora voy a empujar por aquí y nada, con esta línea de tres ejércitos aquí espero hacerles un jaque mate no, pero un jaque totalmente confío mucho en mis unidades no, estoy así estoy aquí en Bretonnia muy bien, señor me moveré en silencio vamos a explorar el mapa, ¿no? muchas ciudades rebeldes aquí, eh la verdad, hoy con Bretonnia es empezar y disfrutar, eh empezar a pillar ciudades sin enfrentarte a nadie y cascarlo todo sin duda, mi señor enseguida sin duda, mi señor en silencio hay que ver a rebeldes aquí aquí tendría que ver ya sin duda, mi señor enseguida pim, piripim, pim, pim, pim estoy desgastando mis mis ciudades hangar, suspendo estamos empezando a dejar de cobrar pasta nos estamos dando mucho ejército lo vamos a necesitar así que bueno, vamos a pasar el turno ya me estoy enrollando aquí en la hostia se le ha venido al atacar se veía venir y nada aquí tienen un general morteros estos hangar uno en Gretschworks un rango de plata dos hangar cuatro hangar un general y aquí me viene vamos a retirarnos a ver si pica alguno bien bien, bien si vienen de uno en uno no hay problema estupendo este sí que habrá que darle ah, es un general pero bueno, este no me da miedo mira, no tiene ni un caballo es hombre muerto bueno, esta sí que la vamos a ver esta batalla yo creo que todos nos apetece un poquito y como es youtube se puede pasar si nos apetece ver la batalla pues se pasa no voy a grabar venga voy a guardar porque es que a veces no voy a grabar solo gloria o muerte vale estar desploitment uy tenemos nosotros prioridad en cuanto pero no tengo ningún alto aquí aquí sí esto sí que es un alto perfecto vale aquí donde vamos a colocar nuestros amados hanguners vamos a colocar también estos claro es que se ven alto estupendo incluso podemos aquí están bien aquí están muy bien todos ellos este de aquí a ver vamos a mirar a ver esta unidad no está muy bien aprovechada aquí así que a lo mejor la enviamos aquí no 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 vamos a meterlo aquí en medio que cojones control 2 estupendo vale a ver que haces tío control 1 tenemos que mantener nuestros great works altar detrás cerca del frente así así este me vuelo que me van a venir por ahí el centro estos great works vamos a esconder por aquí porque no sé si van a poder hay great works o great works se esconden aquí estupendo vale cañón joder tengo cañón y todo que gozada tío el cañón lo vamos a meter aquí 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 no tiene no tiene no tiene para atacar nada lo tenemos aquí en el flanco derecho la vista de todos y nada esto lo tenemos que meter aquí no me queda otra para cubrirlo todo lo demás solo tengo un pistoler oh que fallo ah no esto ya a mi yo siempre voy con dos joder con cinco caballos hago mucho mucho trabajo vamos a ver es una buena unidad también los ballesteros eh al final al nido por donde yo me esperaba ay justamente ahora empieza la tormenta tío deja de mirar a ver con unidad es no 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 tío dónde está esta vida conmigo y tú darle a eso no 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 stop ¡Vamos! Ahí, ahí, carga por delante, estupendo Bien, 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 bien Y hay otra carga aquí ¡Vamos! Venga, bien, yo creo que vamos bastante bien Vale, tenemos más caballería, vamos a flanquear ¿Estamos aquí parados? ¿Dónde está mixta esto, tío? No se ve nada, tío, en esa tormenta, eh La puta virgen, tío Ahora podemos superar caballería, eh ¡Vamos acá! Vamos a parar este, no va a ser que le dé por atacar a los míos Bien, bien, estas cargas no fallan Por detrás No suelen fallar Por detrás, nos vamos a ir No suelen hitchar going, voy, me какой Vamos a entrar Yo soy en caballería Soy hombre muerto Como podéis ver General Soy hombre muerto Soy que tengo bastante caballería Pero bueno, no pasa nada Uff, me tomo bastante peña Un cuarto de mi ejército, eh Buena coños, eh ¿Qué hacemos esto aquí, ah? Mmm No quiero Cuando se acabe, se acabe No quiero andar persiguiendo A ver si bien donde estoy, tío Así aquí Ya, es un general, estupendo Y terminamos Ya nos vamos a seguir Bueno, tuve pocas bajas, la verdad Bien, bien Fijaros, pistoles 152 Caballería 150 Chabercorps 114 231 Esta caballería Outrader 129 Pues han puesto las botas Pero han puesto Las termans, tío No las botas Las botas, pero las termans 70 al cañón Bueno, está bien 84 los Night Panther Muy bien Muy contento Puede ser que ataquen con otro ejército Ejecutamos al instante Ojalá me atacan otros Cómo no Este sí me lo tengo que comer con patatas Vale, solo tiene este caballo Creo Un pistolero Caballos Portero no tiene Ni handgunners Un ballestero Dos Dos ballesteros Un pistolero Va, bien, bien Dos, infantería Todo, eh Pues nada Nos va a la otra batallita Chicos Capítulo de batallitas Vamos a salir Venga Venga Me atacan ellos Están en el mismo sitio Así que bueno Un alto Yo quiero un alto Que es lo que a mí me da vida Me voy aquí Sí, no Voy a ir aquí arriba Ya que estoy aquí arriba Uy, que abre Ay, Dios mío No, es más Cuando tal Me voy a colocar aquí Que es perfecto Que es perfecto Otro uno El cañonazo aquí Este detrás Se están poniendo las botas Pero algo bestia Esto es aquí detrás No voy a hacer Que los pierda No los quiero perder Esto es aquí Vale Venga Vamos a ello Vamos a colocarnos aquí Hostia, tío Tiene que quitar el grosor, tío Son muchos Muchos Bien Bien Gracias por ver el video. 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 Uf, de infantería, Dios mío. Me dejarán tocado, tocado estos, eh. Una carga por detrás, así, 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 bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, buena carga, buena carga, venga, vamos. Seguid Bien, venga, bien, bien, bien Rodea, ya que tenemos tanto número de caballería Tenemos que aprovechar al máximo Porque mira, la línea me está ya Flagueando bien, eh Bien, 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 bien Venga, vamos A por este A por este que es el que está manteniendo a estas tropas Bien, 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 bien Uf, vaya caos, tío Sé que nos puedo mostrar imágenes de las unidades y tal Pero es que es muy importante esta batalla Me puedo joder vivo Si quieran Me han dejado sin infantería, eh Vamos a hacer una retirada urgente Agarros a este que es el general, tío Uf, me está aguantando Este es el oro y el moro, eh Voy a perder el cañón, tío Es el suyo, bien, 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 bien Uf, vamos a dejarlo así O no, continuamos, tío Vamos a machacarles, tío No, no, no vamos a dejar nada de ellos Tenemos que machacar el máximo de unidades posibles, tío Bien, 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 bien Harco, ¿no? Tengo que retirarme de urgencia. Te he quedado aquí, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Que nos vamos, tío. No, no hay que hacer ya. Caray, pues me han hecho daño, ¿eh? La infantería sobre todo. Ha flaqueado mucho. No es que ha flaqueado. Tengo muy poca infantería. Y aún así he aguantado. No he perdido ni una unidad. Fijaros si me quedo uno. Este tres, tres. A ver las unidades que recupero ahora. A ver si puedo matar esta unidad de ellos. El 98%. Ya se fue. Victoria heroica. Dios mío, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Fijaros, me mataron casi más de 400 tíos y curé muchas tropas. Fijaros. Me mataron... 376 y 82. Y me queda al final, me mataron 260. El resto sería heridos, por decirlo de una manera. Fijaros a caballería 150. Otra de 222. Caballería 169. Jagger Corpse, como siempre. Hangunners. Alabarderos. Mataron bastante. Ganaron rango y todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy contento. A ver los Switch Hunters. 22. Es una unidad que yo no le doy pillado, ¿eh? No sé cómo van, tío. Espero que me ataquen más, ¿eh? Porque ahora sí que me fulminan. Me cagamos. Y este es el tocho, 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 eh. Joder, tío. Bueno, realmente puedo, ¿eh? Otra es que os quedo otro ejército aquí. No puedo retirarme. Uf, me quedan cuatro en este, tío. Pues nada. Yo no sé cuánto llevo del capítulo. Vamos a dejar este capítulo aquí porque creo que se está alargando mucho estas batallas. Así que nada. En el capítulo 32 vamos a hacer esta batallita, ¿vale? Así que, bueno, espero que os hayan gustado las batallas. Y bueno, si os mucho agobio tanta batalla y tal, me comentáis y yo no grabo tantas batallas. Así que muchas gracias.